Ver mapa ¿Cómo? Gemelo reloj de arena, nómada frágil Abismo del gigante, espino oscuro ¡A la mierda que tenemos cosas! Ok, ok, ok Ah, y acá hay... ¿Qué es esto que está acá? Ok, bueno Bueno, 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 bueno Bien Cuántísima cantidad de farol de hondonada Hay como un montón de farolitos, ¿no? Es como... Esto es lo que explotó Esto Que me sigue sin decir qué es, ¿no? Pero... Ok, bien, me encanta este mapa, ¿eh? Yo no sé ustedes Yo acá veo un tronco con un circulito que dan vuelta Pero evidentemente no estoy viendo todo el dibujo, ¿no? Señor O señora Corne No sé, vamos a ver Ok Tiene cuatro ojos, es decir, todo lo que puedo decir Y un cráneo exuberantemente grande Y dos orejas que no creo que tengan una funcionalidad para escuchar mejor Pero bueno Porque están cortaditas Ahí estás Oh, sí, acá estoy Recién terminé las observaciones previas al vuelo Y las condiciones locales son buenas Ok Es hora de tu despegue Astronauta Nobel ¿Estás segura, seguro de lo que estás diciendo? Y tú inaugurarás nuestra... Y tú inaugurarás nuestra herramienta de traducción Nomai Bien, ya la acabo de usar, así que eso es interesante Debo decir que me muero de ganas de que lo pongamos en práctica Bueno Nunca en nuestra historia contamos con herramientas tan buenas para desentrañar los misterios de los Nomai Ali y tú deberán sentir mucho orgullo por su trabajo Ah, no, voy solo entonces Dime ¿Qué podrás hacer una vez que estés en el espacio? Si no explota la nave, llorar Llorar de alegría porque voy a estar vivo Que no es poco decir En posición fetal en gravedad cero Luego de eso Quiero ir a un lugar donde nadie haya ido antes Creo que comenzaré por algo pequeño No lo sé lo de seguir en el camino, no Quiero ir a un lugar donde nadie... Lo más lindo Si vas a bajar por el espacio es ir a donde nadie llegó antes Es decir, algo completamente nuevo Vamos a explorar Me gusta, tendrás muchas opciones para elegir No, no quiero faltar el respeto pero... Conté cinco planetas Si eso es muchas opciones Mierda que sus restaurantes deben tener un menú bastante acotado Nadie ha aterrizado jamás en el intruso, ¿sabes? Ok Tal vez puedas hacerlo por primera vez Allí voy Debo advertirte, si decides ir a espino oscuro Debes tener mucho cuidado Nadie ha explorado ese planeta y descubrirás que hay motivos de sobra para no hacerlo El pececito que vimos Ese hermoso pececito mascota Que básicamente nos va a aterrizar en sueños Era de espino oscuro Muy bien, supongo que solo te resta despegar Buen día para volar Ya me lo dijeron tres veces Me está empezando a hacer dudar, ¿no? Como, sí, está genial Es un excelente día Sí, sí, sí Vos vas a volar en la nave Es un excelente día ¿Cómo estás? Ah, vos sos astronauta Excelente día Me voy a morir No me lo dijeron de esta roca ¿Por qué tanta agresividad? Me pararé para morir en el espacio Sí No me gustan las supersticiones Pero no trae mala suerte Decía algo así antes de tu lanzamiento No me transmite mucha confianza ustedes De cualquier modo Aquí tienes los códigos de lanzamiento No te preocupes demasiado Nuestras astronaves son tan seguras como se puede esperar Mi expectativa es nula O sea La seguridad es nula también De algo diseñado por Launa Pues no conozco a Launa Sí la conozco a Launa Bueno, suerte ya fuera Díganse, puedo ayudarte con algo Ok Códigos de lanzamiento Menos menos pipe Menos punto punto Pipe menos punto Bien Están abajo a la izquierda Bueno, estamos Vamos al lanzamiento Vamos a salir de esta roca Que no llegué ni a conocer O sea, la verdad me intriga Me intrigaría a dar un poco más de vueltas por esta roca ¿Cómo? Abre los ojos y me hago caca ¡No me hagas esto! ¿Cómo? Me explota ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Bueno Esto, se supone que esto Revisa la entrada acá al observatorio Es un sistema bastante intrincado, ¿no? Le pones la entrada y así ¡Pip! Bueno, es eso Me acaba de robar todos los recuerdos que tengo Excelente Bueno, me voy y no 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 pienso volver nunca más Bien Bien Bueno, bueno ¿Observaste bien esa estatua Nomai? Sí, no Yo creo que más bien La estatua Nomai me observó bien a mí La estatua me miró y abrió los ojos Un momento ¿Qué la estatua hizo? ¿Qué cosa? Ah, pensé que yo me estaba viendo loco Sus ojos se abrieron Y entonces ¿Viste imágenes de tus propios recuerdos? Incluso brillantes alrededor Como si fuera una asignación Usted estaría sabiendo demasiadas cosas Escucha No te enojes Pero ¿Estás en condiciones de despegar? O sea Hablando en términos médicos Médicos seguro que sí estoy en condiciones Psicológicos no No, están mandando una persona Y claramente tiene más de una personalidad Sufro de todo lo que se puede sufrir No sé de qué sufren los lumbranos Pero bueno, de todo Y más No, la estatura es ¿Cómo? La estatua es muy rara No te preocupes Déjamela a mí Estuve en situaciones peores Quizás descansar un momento No se perdería que algo mal sucediera Si despegas mientras no te sientes bien Pero cuando te sientas en condiciones Podrás aprovechar al máximo Nuestra herramienta de traducción Sniff Ok No puedo creer lo grande que está ¿La herramienta de traducción? Porque crece Es un ser vivo Y que ya esté por partida hacia el espacio Ah ¿Qué está? ¿Quién? Me puedo admitir que me alegra que seas tú Quien la estás llevando Ah Mi compañera Y no Rebeck Ah, Rebeck es como Y Gary Yo soy Ash Estamos en Pueblo Paleta Y Rebeck es Gary Seguro terminarán estropeándola Si quieres hacer una breve excursión Para estirar tus piernas de espacio Y después visitar las ruinas de Rocaterra Me encantaría saber qué son Ok Buena suerte Buen viaje Ok Básicamente Él creó la herramienta Rebeck Es alguien que él no quería que la herramienta Que tenga en su mano la herramienta Bien Y acá hay algo que no entiendo Entre otras cosas Yo viajo solo Estoy seguro de eso ¿Qué es lo que está creciendo? No entiendo O sea Lo único que veo es que Mi esperanza de vida Se está reduciendo constantemente Habla con Tefra No, no, no Bueno, está bien Vamos a hablar con Tefra A ver Aló, astronauta ¿Irás al espacio hoy? Ja, ja Sí Todo el pueblo lo sabe ¿Irás al espacio Y nunca volverás como Feldespato? La verdad que yo Pensaba volver, ¿no? Pero bueno Eh ¿Cómo? Sí, como dice Que Feldespato se fue al espacio Y nunca regresó Corne dice que Feldespato Pilotaba la astronave Mejor que nadie Pero desapareció sin más Ah Mira, es el mejor Piloto de astronave De todo Bien Bien Que qué expectativa tengo yo, ¿no? Bien Corne debería contarte esas cosas No es algo en lo que quiera pensar ahora Sí, no La verdad que estoy a punto de despegar Pero si Feldespato desapareció También podría ser También podría pasarte a ti ¿O no? No me simpatizás Nada En absoluto Piensa que no está nadie como Feldespato Así que ten mucho cuidado De no perderte ¿Te puedo rebolear esto por la cabeza? Tiene un sombrero No se va a lastimar mucho El sombrero protege un poco ¿Nos vemos? Despegando Despegando En el árbol Inflamable Sí, sí ¡A la mierda que es grande! O sea A lo que me refiero Tiene sentido que sea grande la nave Pero yo pensé que Iba a ser una nave Donde entraba solo yo Es una nave chiquitita Dos propulsores Bueno, dos propulsores Un poco más de metal Menos madera Pero Una cabina Acá entra Tres personas Cuatro Fácil Cómodas Bueno, vamos Ok Ah Uso el diamante este La piedra esta Para generar gravedad cero La gravedad es para cambiar la gravedad Por eso subí Muy bien ¿Qué tenemos acá? Ponerse el traje Vamos con el traje Me gusta el traje No sé que me está midiendo a la izquierda Sí que la gravedad Pero arriba de la izquierda El oxígeno Que es comp 100% ¿Qué? El estado del traje Me imagino Bien Mira más allá del horizonte Vamos a poner el traje Porque no necesito Prueba el ambiente Ok Ok Un par de cosas que tengo que hacer Me podría volver a poner el traje Y ver que decía atrás Pero Vamos Esta es la aventura del descubrimiento Si ya sabemos todo No hay descubrimiento Bien Botiquín de primeros auxilios Cuestionable Me llevo acá un par de plantitas Abrochar cinturón Estoy mirando plantas Pero bueno Tenemos perjil Orégano Tomillo Romero Muy bien Muy bien Falta la pizza Pero el condimento no va a faltar Mapa planetario de Outer Wilds El intruso Es un cometa Apá Checa hasta la nave Bueno Eh Ver registro de astronave Vamos Ah Ok 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 Bien Modo de rumores Cada planeta tiene Ok Me gusta Ver entrada de rumor Cada planeta tiene un rumor O sea Que es lo que puedo llegar a descubrir En el planeta Y si el planeta está Volvé para atrás Pero no tan atrás Eh Modo mapa Acá está Y si el planeta lo veo así O así Es porque ya descubrí parte O sea Ya llegué en algún momento Evidentemente Ruinas lunares Dicen que hay ruinas de Nomai en alguna parte de Rocaterra Nadie sabe que son Ni por qué los construyeron El texto Nomai del observatorio Menciona algo sobre la calibración De una suerte de dispositivos En Rocaterra A ver Imagino que siendo El planeta más cercano Que tenemos Planeta Es la luna Vamos a ir ahí primero Bien Y ya está Volvemos Bien Mantener presión Vamos a despegar Cinturón abrochado Mapa Oh Qué mal que estamos Bien Eh Necesito Acercarme Con Acercar A alejar Acá Zoom Tengo que ir a Rocaterra Fijar el objetivo Rocaterra Muy bien Cerrar mapa Vamos Me voy a cagar muriendo Ustedes lo saben Yo lo sé Pero estamos ignorando El hecho de que Va a suceder Bien Cámara de despegue Aterrizaje C Esta cámara es una Bueno Me voy a cagar Muy bien Mantener presión Allí para despegar Ok Ok ¿Dónde está? Me muero O Rocaterra Acá está Es más fácil Controlar la nave Grande desde adentro Que la chiquita Desde afuera Ahora ¿Cómo? ¿Cómo carajo Aterrizo? Ok Recordemos No, 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 no Claro La luna Está en movimiento ¿Cómo hago para ajustar Mi velocidad A la de la luna? Per mapa Acá está, acá está Acá está Me cago en todo Si me acerco Al planeta Lo suficiente Pero sea ajustada Bueno Aterrizamos ¿Cómo le hiciste Piltrafa? No hay piloto Automático Les aviso Simplemente les voy a decir ¿Qué sucedió? Señal cercana No identificada Ah, ahí hay Hay alguien viviendo acá Esker Hay un hacha al lado Igual Me tranquiliza Que sea lumbreano No creo que vaya a matar Un compatriota Bueno, Esker Contame Ah, eres tú ¿Cuántas visitas Tenés acá? En serio Esa es su sorpresa El control lumbrano Me dijo que despegaría Tanto tiempo sin verte De hecho Creo que hace mucho tiempo Que no veo a nadie ¿No viene aquí A los demás viajeros? Antes había más tráfico En el puesto avanzado lunar Cuando las astronaves Eran menos certificadas Y necesitaban reparaciones Con más frecuencia Hoy en día Se usa para observar Más que nada A veces Chart pasa a saludar Pero gabro es gabro Y ya sabes Lo que opina Rebeck Sobre los vuelos innecesarios Es como Rebeck es como Un poquito Más mala onda No te vayas Digo, no tienes nada Más que preguntar Está re solo Pobre Está re solo Debe llevar una vida Una vida solitaria Sigue un poco Estoy en contacto Con el control lumbrano Corne Gozán Y más que nada Ah, Corne Y Gozán Más que nada Y a veces Salamos por la radio Y cuando el control lumbrano Se olvida que estoy aquí Cosas que ocurren a menudo Lanzo a mi explorador Y lo envío a la aldea Ah, está bien Está bien Lanzo el chisme Espía Muy bien Se olvidan de ti Es tristísimo Es tristísimo No los culpo Para empezar Como estoy siempre En el mismo lugar No me pongo en contacto Ni yo tanto Como los demás viajeros Ok Es decir La verdad No es tan malo Estar aquí arriba Es un lugar tranquilo Y pacífico Eso no es común En nuestro sistema solar Bueno, bien Y mucho menos en la aldea Es cierto No te vayas Ah, pero está re Intenso Eres tú el que silbaba Y yo imagino que era él El que silbaba Probablemente Bueno, en realidad Definitivamente Los viajeros tienen instrumentos Así que no necesitan silbar No trajiste ninguna guitarra Ninguna triángulo Batería Pandereta Ukelele Nada Puedes escuchar su música Con un señaloscopio Sabes El mejor lugar para hacerlo Es el polo norte Tiene una señal excelente El polo norte está marcado Con rojo en el minimaba Pero Rocaterra Es un sacerdote muy pequeño Solo tienes que ir hacia el norte No puedes perderte Ok No te vayas No te vayas